Tenemos el primero que es un dorado económico, se va a utilizar una resistencia de arriba, no full, se nos economiza energía y es un poco más rápido para recetas pequeñas. Hornear arriba y abajo, dorador, full, arriba y abajo más el ventilador, más convección, arriba un dorado con convección, o sea que nos va a ahorrar y nos va a cocinar 360 grados. Entonces es como un pollo así violento o una cosa así grande. El pollo más que todo sería acá, que son pollo así, el rosticero. Esto es para recalentar alimentos, el rosticero, que esta es la máxima. El pollo aquí, el pollo. Ah, y yo lo ponen aquí el pollo. No, queda crudo. Sí, por eso le digo cosas que me demoraron, pero nunca quedó crudo. No, duraba mil años. Claro. Si no, que a veces los números aquí, por ejemplo, me salen eso y siempre sale eso. Es tiempo. Entonces hágale todo allá, David, para que Mari aprenda bien cómo, o sea, que esté apagado, apagado y ya lo miremos cómo y que esté con la hora también, si me la puede poner, ¿se acuerdan? Es que se ha ido la luz como tres veces y se nos deparata la hora. Ahora, mantenemos oprimido hacia la izquierda y vamos dándole la hora. Son las… Ahí, Mari, ¿tiene ahí su celo? En este está ahí. Está por allá apagado. 9 y 53. 9 y 53. Entonces le vas a dar hasta encontrar la hora. Y le vas a oprimir el fondo. Ahí ya queda la hora, ¿ok? Entonces vamos a darle funciones. Vamos a hornear arriba y abajo. Vamos a girarlo a la temperatura que queremos. Oprimimos. Hasta que salga el símbolo de cocción. Aquí le vamos a dar el tiempo de cocción. El símbolo de cocción es uno como de… Ah, a ver, ¿dónde está? Ay, ¿qué se me hizo esta cosa? Ahora solo veo… Lo que sale… Solo veo el espejo. Ya. Listo. Entonces, por ejemplo, si le dices algo a 50 minutos, le vamos a estar… Listo. Apagado de cocción, me dice que él se va a apagar a las 10 y 44. Listo. Ah, listo. Si se lo deja quieto, quedan esos 50 minutos más la temperatura que le colocamos. Ah, listo. ¿Ok? Perfecto. La descongelación funciona por tiempo. Vamos a apagarlo acá. Un momento para que se apague. Un momento para que se apague. Está apagado. Entonces, descongelamos. Es por tiempo. No, el tiempo de descongelación es 18 minutos para cualquier receta. No es modificada. Ah, listo. Bueno. Es siempre 18. Siempre. Pero eso igual mejor tú que usar eso allá arriba. Aquí les va a cocinar el… Todos los va a cocinar acá. Listo. Ah, y me le pone el labor allá arriba también, David. Claro. ¿Es igual? Igual. No, es que 9 y 55. No, es que 9 y 55. Listo. 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 Ay, recuérdeme esas de allá arriba, David. John, el primero es el que siempre usamos. Microondas. Ajá. Cocinar con microondas. Dorar, descongelador por tiempo, descongelador por peso y para colocar el recipiente para hacer… El altico. El altico. El altico. Para dorar. Es que a veces hacemos carromita y no terminan todas completas hechas. Hechas. Sí. O sea que quedan, el maíz no termina haciéndose. Ese sí va a tocar. Cada bolsa tiene su peso y por cada peso se han de colocar va de 1 minuto 30 hasta 3 minutos 30. Ajá. Entonces hay que saber qué peso es. Como cuánto toca darle. Exacto.